Hoy, nuestro Ministro de Producción acaba de anunciar también un régimen de fomento para inversiones estratégicas en la Provincia de Buenos Aires, que hemos comenzado ya a hablar con la legislatura provincial y cuyos lineamientos acaba de exponer. Ese régimen está en las antípodas del RIGI de mi ley. Nosotros no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones en la Argentina sea la de primarizar, la de rifar recursos naturales y la de no agregar valor a lo que tenemos. Es por eso que lo que presentamos es una ley que reconoce y un régimen que acompaña a quienes inviertan para generar más valor agregado, para generar empleo de calidad, para desarrollar proveedores locales, para incluir nuevas tecnologías, para diversificar nuestra matriz productiva, para aumentar exportaciones, pero también sustituir importaciones y para generar más equidad territorial. Es una ley de desarrollo económico y desarrollo industrial.